El gobierno calcula que el tramo férreo que enlazará Oriente y Occidente, que forma parte del corredor ferroviario bioceánico de integración, costará unos mil millones de dólares, según informó el ministro de Obras Públicas y Servicios de Vivienda, Milton Claros. Se ha estimado que supera los mil millones de dólares, más o menos, dependiendo del trazo. Se hizo una propuesta para hacerlo por el Sillar. Se verá cuál es el análisis y las observaciones que hacen los técnicos especialistas en construcción, según detalló. Aseguró que el tramo conflictivo, aparte del Sillar, es la zona roja de la parte andina que pasa por Capinota, Oruro y Arque. Claros, junto a representantes del consorcio suizo alemán, comenzó el domingo una inspección técnica del tramo que tendrá el corredor ferroviario bioceánico en territorio boliviano, desde Santa Cruz hasta Oruro. En cuanto al tramo que falta concluir para unir Oriente y Occidente, el ministro dijo que es de unos 450 kilómetros. Calculó que su construcción puede durar alrededor de dos años y medio, pero con las construcciones nuevas en Brasil y Perú, para integrar el Atlántico con el Pacífico, podría alcanzar los cuatro años. Según informó Michelle Molina, portavoz del consorcio suizo alemán, afirmó que ya se están haciendo los trabajos para el proyecto del tren bioceánico hace cuatro años y realizando estudios punto a punto. Indicó que el recorrido concluye esta jornada en Oruro y mañana presentarán un informe general sobre las características de las zonas conflictivas, la factibilidad y el presupuesto que se necesita para la ejecución de la obra. El consorcio suizo alemán inspecciona el tramo del tren bioceánico que pasará por Bolivia. En Cochabamba, la visita se centra en la zona de El Sillar, donde la comisión de especialistas analizará las dificultades geológicas. De manera general, ayer hemos hecho el tramo uno que lo hemos denominado en esto, que es Bulobulo-Villatunari. Hemos inspeccionado también el tramo dos, que es de Villatunari hacia lo que es el sector de Colomi, alguna variante que se está proponiendo por ahí. El día de hoy nos vamos a constituir en hacer un recorrido desde lo que es de la angostura hacia el sector de Santibáñez, Santibáñez-Capinota, Capinota-Arque, poder ir a hacer la interconexión con lo que va a ser el sector de Oruro y también lo que nos vamos a interconectar hacia el lado de La Paz, directo hacia Ito 4. Ese es el plan de trabajo que tenemos establecido con todo el personal suizo-alemán que se ha constituido aquí en Cochabamba. El proyecto en el país tendrá 1.894 kilómetros. Preliminarmente los integrantes del grupo empresarial indicaron que es muy factible que el corredor férreo pase por Bolivia. Con los especialistas de las distintas empresas que nos acompañan, hemos podido apreciar ya esto por el lado del tópico. Muy interesante, muy importante fue luego la subida por el Sillán, donde naturalmente es el toso clave de toda esta interconexión, como la explicó Ariel Torrico. Esa es la clave de la parte boliviana del bioceánico, interconectar la red andina con la red oriental. El ejecutivo sostuvo que el proyecto se viene estudiando desde hace cuatro años. Son 10 empresas y regionales que están interesadas en materializar la obra. El proyecto conectará al puerto de Santos de Brasil con el puerto de Hilo en Perú, pasando por Bolivia. El gobierno prevé arrancar la obra el 2019.